seguimos acá en el hospital uracete vamos a hablar ahorita en este momento con la señora bárbara que es una de las personas que aquí van a operar a su hijo o su hija? a mi hija tu nombre? bárbara sofía la niña ok y como ha sido el proceso? pues bien hasta el momento nos han tendido muy bien hemos estado todas juntas nos hemos apoyado entre todos y los doctores han sido muy amables con nosotros ok y lo van a operar cuando? hoy dios mediante bueno como te llaman hija? sofía uy una buena hay nombre tiene nombre princesa dios te bendiga dios te bendiga por acá vamos a hablar con otra de la señora muy buenos días buenos días como se llama? stefani señora stefani como ha sido el proceso acá me han informado que esto a través de la publicación sonrisa como ha sido el proceso? pues hasta los momentos todo ha estado bien gracias a Dios nerviosa pero bien todo va a salir bien en nombre de Dios amén bueno gracias por acá vamos a hablar con otra señora por acá rápidamente aunque no querías buenos días buenos días tu nombre? maría como ha sido el proceso? muy bien gracias a los momentos no han tratado mucho ok van a operar ahora mismo? si cuantos años tiene? 8 meses 8 meses todo va a salir bien en nombre de Dios en nombre de Dios aquí vamos a hablar con otra señora muy buenos días muy buenos días como estan? excelente buenos días su nombre? y es señor Fernia de donde viene? desocupo como ha sido el proceso acá? me estas informando que esto es una fundación como se llama la fundación y como fue el proceso de llegar acá? misión sonrisa venezuela gracias al doctor Ricardo a todas las doctoras ha sido muy bonito aquí nos han atendido excelentes los niños le han dado detallitos todo muy bonito bueno claro que si seguimos acá en el hospital las madres contentas principalmente porque están afortunadas principalmente dándole gracias a Dios porque hoy van a operar a sus hijos y todo va a salir bien en el nombre de la educación suscriptor para TV Cayo Varina reportó Pedro Lárez